Bienvenidos a todos a su canal Kari Contigo, el día de hoy vamos a hacer un serum para piel que está lastimada por el acné, por el exceso de sebo en la piel y que bueno pues ya aparte de estar enrojecida, tienen algunas cicatrices recientes, digamos, que está ya dañada la piel, bueno pues vamos a ayudar a que cicatrice de una manera higiénica, limpia y que no nos queden marcas en nuestra piel. Vamos a hacer más bien un serum, a este serum bueno le voy a agregar, este es agua destilada, tiene que ser agua destilada, vamos a hacerlo con toda la higiene posible, voy a poner 90 gramos de agua destilada, ¿por qué? Bueno pues porque si no podemos infectar más las heridas y lejos de ayudar, pues nos va a ir peor, ¿no? Entonces tengo esto que se llama alantoína que es uno de nuestros cicatrizantes, los que nos van a ayudar a renovar nuestra piel, a curarla, a sanarla de una manera efectiva, ¿sale? Entonces voy a poner a mi agüita, voy a poner un gramo, ahí está un gramo y lo voy a diluir, lo voy a diluir, la alantoína se diluye bien en el agua, vamos a incorporar por completo, denle su tiempo para remover, remover, remover hasta que se haya incorporado, bueno ya que la tenemos incorporada, vamos a agregar aquí nuestro espesante, el que nos va a dar así como un poquito de espesor para que no nuestros principios activos se queden más tiempo en nuestra piel y no se escurran como agua, ¿vale? Sí tiene que ser muy fluido, pero bueno vamos a ponerle un poquito de espesor, esto es hidroxi, escuchen bien, hidroxi etil celulosa, no es CMC, este es más estable y bueno, a mí me gusta. Voy a poner tan solo un gramo, vamos a regresar al resto que nos sobró, entonces es un gramo y esto lo tenemos que llevar a baño María para que nos dé la consistencia. Voy a hacerlo directamente a fuego, pero como en esta ocasión ya le hemos agregado un principio activo, pues cuidaremos que no se nos sobrecaliente. Acá para la gente nueva que no sabe, bueno pues este es un baño María, es una cacerola, no importa el material, hay que poner agua a calentar y dentro de ella vamos a poner un recipiente con nuestros principios que queremos que estén a baño María. En esta ocasión agregaré más agua porque había quedado muy hasta abajo, mi principio activo llega hasta aquí, bueno lo que quiero que se caliente y el agua está muy abajo, entonces no se va a hacer correctamente, así que voy a agregar hasta llegar a la línea donde cubre la materia prima que quiero calentar, diluir o cocinar, depende de lo que vayan a hacer. Y bueno, mientras incorporamos esto aprovecho para invitarlos a que sean miembros del canal, por ahí hay una palabra en azul que dice unirse abajo de cada video. Y en ese grupo privado, bueno pues estamos compartiendo más fórmulas, es una forma de que ustedes me apoyen y yo los siga apoyando, compartiéndoles más fórmulas y bueno, después de tres meses tienen acceso a un taller en PDF completamente gratis, sin ningún costo extra. Y también quien quiera adquirir cualquier taller, ya tenemos 24 talleres con los que ustedes pueden iniciar en este mundo de la cosmética artesanal, natural, otra nota natural y bueno, el punto es hacer nuestros propios productos y asegurarnos de que es lo que nos estamos llevando al cabello y a la piel. Vamos a darle vueltas aquí, caliente, caliente hasta que se diluya. Este nuevo espesante que bueno, pues no había hecho video con ustedes creo, no recuerdo haber hecho video, pero bueno, a mi me encanta, la verdad es que da una transparencia muy padre, obviamente ahorita no creo que no la de por los principios que estamos agregando, pero si ustedes hacen solamente el gel con el agua, este les da una transparencia casi como el carbopol y bueno, no hay necesidad de trabajar con la tretanolamina que es como un tanto, bueno, no es tan confiable, ¿no? Y en cosmética natural pues no es aceptada, aparte de que bueno, pues nos da por ahí un pH alcalino. Este se puede trabajar incluso con ácidos y no pasa lo que con muchos espesantes que cuando aplicamos el ácido se nos vuelve agua, ¿no? Entonces, por eso me gusta, es más caro que el CMC, pero pues igual rinde un montón, ¿eh? Rinde un montón, porque bueno, pues va, su uso puede ser del 1 al 2% y te da bastante espesor. Ahorita lo estamos usando al 1%, espero que no nos quede tan espeso porque necesito que se distribuya bien en la piel. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que ya está? Bueno, pues voy a seguir meneando y ustedes verán el cambio que da la textura cuando esto ya está listo. Bueno, y les comentaba que se van a dar cuenta cuando, miren, ahí se ve ya más espeso, de hecho se ve la mezcla más pesada a la hora de mover. A ver, ustedes pueden notarlo, ya se ha hecho ligeramente más transparente. Cuando no tiene ningún principio activo, en este caso la lantoína que le pusimos, se hace completamente transparente y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que ya está. Entonces, en este momento podemos retirarla del fuego. Está caliente, no sé si alcancen a percibir que sale humito. Entonces, encárguense de incorporar bien todo, darle vueltecitas. Miren, de hecho ya se hacen como grumitos en medio como geloso, ¿ya vieron? Se están haciendo grumitos, como burbujitas más bien. Entonces, esta es la consistencia que yo quiero, voy a ponerla aquí. Recuerden que le pusimos 90 gramos de agua destilada, tiene que ser. En el caso de, en esta ocasión sí, sí tiene que ser destilada completamente para, pues, ofrecer mayor limpieza. Aquí voy a agregar 10 gramos más, perdón, 17 gramos más de agua y en ese líquido lo que voy a hacer es diluir nuestro conservador. En este caso, Heogar es el que voy a usar. Alguien me había escrito que cómo se usaba. Bueno, se tiene que diluir previamente. Voy a poner un gramo porque va al 1%. Entonces, yo voy a poner un gramo de conservador. Y lo voy a diluir. Sale, vamos a diluirlo bien en esta agüita. Incorporarlo, darle vueltas, darle vueltas hasta que se incorpore. Lo voy a dejar hidratar un momento por acá. Porque nos hace falta algo más. Para esta preparación voy a usar ácido salicílico, que le va bastante bien también, también, a este, este preparado, este serum, que es para piel con acné. O piel que quieran cicatrizar, ¿vale? Entonces voy a poner un gramo de alcohol. Es difícil, ya encargué una báscula gramera porque a veces estas básculas, que son de kilos, no nos, miren, no registran muy bien, siento yo, los gramos. Pero bueno, ahí dice que es un gramo, esperemos que sí. ¿Qué vamos a agregar aquí? Bueno, pues tenemos esto que es ácido salicílico. Y vamos a poner también un gramo de ácido salicílico. Este pesa un poquito más. Entonces esperemos que, ahí está, rápido. Llegó al peso. Y ahora sí, vamos a menearlo, incorporarlo, voy a tomar esta. Podría ser que digan, es que estás contaminando, ¿no? Porque no se deben de agarrar cucharas así. Pero bueno, como es para un solo producto, pues no estoy contaminando. Miren, de volada se diluyó el ácido salicílico en el alcohol. ¿Sí notaron? Ya se diluyó. Entonces, vamos a hacerlo para acá. Nuestra báscula, vamos a acercar nuestro gel. Y seguimos con nuestro conservador hasta que se diluya. Y ustedes ya se fueron a suscribir, ya están en el grupo privado de la plataforma roja. Ahí en la palabra que dice unirse. Pues pueden hacerlo. Voy a vaciar el conservador. El conservador nos acepta una temperatura de menos de 60 grados. Entonces, bueno, estuvimos manteniendo a baño María aproximadamente a 60 grados nuestro serum. Miren qué bonita, qué bonita textura. La verdad es que me encantó. A ver, espero que alcancen a percibirlo. A mí me encanta, me encanta ese espesante. Miren, está súper padre. Bueno, pues ahora ya tenemos el ácido salicílico con el alcohol. Lo vamos a incorporar. Lo vamos a revolver. Muy, muy bien. Y bueno, yo en este caso no recomiendo que le pongan aceites esenciales. Yo con esto me es suficiente, con estos principios activos. Y ahora solamente queda envasarlo. Y esto lo podemos aplicar en la mañana. Nos lavamos la cara. Ponemos una gotita en forma de cruce en nuestra piel, como se aplica en los serum. Frente, barbilla, mejillas. Y distribuimos obviamente con las manos bien limpias y la cara muy limpia. Una vez que se seca, o sea que hay que dejar pasar unos 3 minutos. De 3 a 5 minutos, que lo absorba la piel. Y entonces sí, agregamos nuestra crema. Y bueno, ya más adelante estaremos trabajando en algún filtro solar, protector solar. Que podamos usar, que no sea tan grasoso, pero que también nos ayude a proteger la piel que tiene este tipo de problemas. ¿Vale? ¿Quieren ver cómo se distribuye en la piel? Bueno, pues a ver. Vamos a ponernos aquí. Ahí está nuestra gotita. Está espesito, pero bastante fluido. Miren. Rápido, rápido que cubre nuestra piel. Y bueno, pues con esa gotita nos alcanza creo que para todo el rostro. Quizá no sea ni siquiera necesario poner las 3 gotas. La verdad es que es bastante humectante. Se siente muy bien. Y bueno, pues les invito a que compartan este video. A que me den like. Y quien quiera ser parte de mi grupo privado. Adelante. Hay que unirse. Y bueno, quien quiera también alguno de los talleres en PDF. Ya tenemos más de 23 PDFs. Yo soy Karin. Nos vemos en el próximo video.